La infraestructura que tiene a su cargo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos requiere de mantenimiento y por lo tanto, la Junta Directiva de esta organización ha solicitado al Consejo Municipal de San Carlos una ampliación en el presupuesto para este año 2017. Actualmente esta entidad recibe el 3% del presupuesto de la Alcaldía, un monto que supera los 350 millones de colones, los cuales deberían ser invertidos en el deporte y la recreación a través de los distritos y pueblos del Cantón. Sin embargo, argumentan requerir al menos un 1% más para invertirlo en infraestructura. Y tenemos un proyecto que ya tiene que salir en estos días, que es el 1% para mantenimiento de infraestructura. Yo creo que tenemos muchas instalaciones muy bonitas, pero también hay que invertirles. Desgraciadamente el Comité Cantonal no cuenta con ese presupuesto, el 3% para invertir en infraestructura. Entonces esa es la idea, pedir por lo menos unos 30, 40 millones de colones para este 2017, que podamos hacer mejoras, tanto aquí en la Ciudad Deportiva como en el estadio, como en los mismos gimnasios y en las propias canchas de tenis. Las instalaciones de la Ciudad Deportiva son administradas por la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos y se convierte en un pulmón deportivo que puede ser disfrutado por deportistas y atletas, quedando a disposición de todos los sancarleños en general. Sí, claro, yo estos días he venido mucho y estoy muy contento, la gente los visita. Yo creo que la piscina, además de las famosas clases de natación, es un complejo, es un complejo turístico, donde pueden venir a bañarse, pueden traer comida, hay mucha gente que cree que no, aquí lo pueden hacer. Y pasar un día, como cualquier baniario, muy contento, sinceramente, por ver la cantidad de gente que está llegando a la pista también a hacer deporte. Yo creo que no es solo lo competitivo, sino lo recreativo, y para eso vamos a tener varios proyectos. Quienes deseen usar las instalaciones que administra el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos puede comunicarse a través del teléfono 2460-2145.